Pero ahora vas a poder disfrutar de una suerte de obra de teatro, sí, pero a través de podcast interpretado por el delincuestable de la provincia. Esto fue escrito por un autor que además también es actor, que también es director, como es Guillermo Montilla Santillán, que es un talentoso total. Las escribió en los meses de abril y de mayo a este podcast que se llama Basado en Hechos Reales. Van a acercaros seis capítulos de entre 10 y 12 minutos de una historia que tiene como protagonista a un señor que se llama Cayetano Schittmann, que era un conocido empresario de restaurant de pasta italiana. Este hombre muere en una situación bastante confusa y bueno, y empiezan a surgir la posibilidad entre varios personajes de querer ocupar como el rey de la paz. Bueno, es una historia muy interesante, muy divertida. Como ves, también es una nueva propuesta. Y también la página del Ente Cultural de Tucumán. Y lo mejor de todo, absolutamente gratuito y para todo el mundo. Esto es un texto original, así que bueno, vamos a disfrutar de esta experiencia. Ya investigamos sobre hacer una ópera film y en marzo y abril tuvimos la oportunidad de iniciar un trabajo en la realización de un podcast. Convocamos al director, el simio director Montilla Santillán, Guillermo Montilla Santillán, que es un director independiente, autor, actor, es una persona, digamos, que está muy vinculada al ámbito de las artes escénicas de Tucumán. Y bueno, le propusimos el desafío, él presenta un proyecto. Este proyecto culminó en la realización de un podcast que se llama Basado en Hechos Reales, que se llevó a cabo con todos los recaudos del distanciamiento social obligatorio. Es decir, se hicieron ensayos a través de plataformas Zoom, se hicieron las ediciones en los talleres, en los estudios del Ente Cultural y se realizó inclusive la gráfica, todo guardando las debidas medidas. El podcast se llama Basado en Hechos Reales, lo pueden encontrar gratuito en Spotify y en otras redes que transmiten el mismo formato. Inclusive pueden ir a investigar sobre, digamos, este producto en la página del Ente Cultural de Tucumán, donde van a ser informados de este y otras actividades que se vienen realizadas.